¿Qué pasó? Está rico el remolino Sí, hombre Esta poza es llamada La poza del remolino Porque se hace un remolino aquí El remolino Hola Miedo tiene Miedo, miedoso, decíle La poza que se la llevó al rey La madre Se la llevó al rey No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¿Qué dicho? Dice dicho... El que se tira, puede nadar ¡Qué buen dicho del Toto! El que se tira porque puede nadar Paga pato Como dice el toto, como dice el dicho Si se meten uno, se meten todo Que rica esta el agua Ay pato Y este quien es que El neri Y este niño, tan chiquito Y este niño, tan chiquito Es lo que digo yo, es que Los niños aquí en el campo Aprenden a nadar bien Que el toto, mira pues Jajaja 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 Que paso, que paso? Que paso? Que paso? Tiene potasio agua Ah? Tiene potasio Por que? Porque te da masaje Ay Aqui Que paso, que paso Vamos a tener la camara Pues Si Que te juega Un poco a la express Me voy a bañar yo Ya que no Que rico que esta al agua Que tiene el agua Que da potasio Ya? Que duene para el potasio Si Ahí viene el chucho ¿Quién está en el... ¿Chemmerín? ¡Solo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Histé dicho! ¡Nano, nano! ¡Nada, Chemmerín! ¡No, te vas a golpear! ¡Ahí hay piedra! ¡Dale, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rica el agua del río! ¡Miren! ¡Allá está la máquina escarbando! ¡Y allí están las familias lavando la ropa! ¡Sí! ¡Pelada! Porque están en Estados Unidos y no quisieron andar aquí. ¡Bien! ¡Sí! Les va a traer viejos recuerdos. ¡Así, ¿eh? ¡Dale, pochó! ¡Dale, pochimmerín! ¡Chemmerín! ¡Chemmerín! ¡Una bomba de Lucas! ¡Aaah! ¡Esa es la boca! ¡Aaah, Jimmy! ¡Aaah! 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 ¿Cristina ya había venido aquí a bañarse? No. ¿Ya la había visto en los videos de tu esposa? Sí, ya la había visto, pero no había venido. ¿Es que usted casi no sale a bañarse? No. ¿Por qué no sale casi, Cristina? Porque como no hay a dónde ir. O sea, hay lugares donde ir. Solo hay que a usted no la sacan, bañarse. Sí, no salen a bañarse. ¡Aaah! Pero ahora le digo yo. De que usted tiene que andar un poco, tiene que salir un poco más, pues... ¿Me entiendes? ¿Algún lugar que le gustaría conocer, Cristina? Sí, sí, sí. Como... Ataco. No hay un perro bonito caído. ¿Nunca ha ido a Taco? No. Ni el carriaje de usuario, porque hay en Coragua Tapán tampoco. ¿A Termas del Río o ha ido? No. Tampoco, ¿hayas a Termas del Río? No he ido. ¡Pues la... Estoy en la orilla porque como no puedo nadar, me voy a buscar. Ah, no puede nadar. Vuela, yo pensé que sí podía. Mira, lo que vamos a hacer es que... Y la próxima aventura... Creo que va a ser que vamos a salir. Entonces va a ir con nosotros. Para que vaya extrayendo, para que vaya conociendo... Por lo menos un poco más de El Salvador. En El Salvador hay bastantes lugares bonitos. Oh, sí, un montón, un montón, un montón. Claro. El Zapoto está bonito. ¿Ah? Está bonito. No, si aquí está bonito, miren. Ya el niño está limpio, ya puede estar aquí. Ese. Admirable. Admirable para estos niños, para que están pequeños. ¿Cómo saben, Adán? Sí. Sí. Adán. Adán. ¿Listo? ¿Listo? ¡Dale! 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 Está bien buena. Ah, ¿verdad que está rica para bañarse? Sí. Sí, le ayuda bastante. Sí. Está teniendo la puerta acá en los ojos. Ah, sí. Ajá. Yo pensé que ayúdale a tu mamá y yo, Chimirín, a quitarle la cadena, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Vámonos! 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 no me es en caso a ver pues a los bichitos Walter aquí vinimos a celebrar tu cumpleaños hey Walter aquí vinimos a celebrar tu cumpleaños ah pues tu borres no te voy a olvidar aquí quieres hacerlo que quieres de comida quiero ver sope pollo sope pollo ay ay si ya vamos misión misión mil para ir a cortar los elotes ya solo que pasamos a bañarlos aquí al río así que regresamos siguiente video ya disfrutando ya ya los elotes ya está? la la historia ya está bien cada se si és Puerto me